Oye, que no hay en alto, es si me cree Oye, que no hay en alto, es si me cree Oye, que no hay en alto, es si me cree Oye, que no hay en alto, es si me cree Oye, que no hay en alto, es si me cree Oye, que no hay en alto, es si me cree Oye, que no hay en alto, es si me cree Oye, que no hay en alto, es si me cree Oye, que no hay en alto, es si me cree Oye, que no hay en alto, es si me cree Oye, que no hay en alto, es si me cree